¡Gracias! ¡Gracias! ¡Paso, Robledo! ¡Ya! ¡Saludad! ¡Ya! ¡Corta la izquierda! ¡Ya! ¡Corta la izquierda! ¡Ya! ¡Otro, Robledo! ¡Ya! ¡Corta la izquierda! ¡Ya! ¡Corta la izquierda con alto! ¡Ya! ¡Atención! ¡Paso costado a la izquierda! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Paso costado a la derecha! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡En descanso! ¡Ya! ¡Escorta! ¡Relevar! ¡Ya! ¡Escorta! ¡Relevar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corta la derecha! ¡Firme! ¡Ya! ¡Paso, Robledo! ¡Ya! Corta la derecha ya Corta la derecha ya Compasión a la derecha ya Paso rodoblado ya Corta la derecha ya Compasión a la derecha ya Corta la derecha ya Corta la derecha ya Corta la derecha ya Corta la derecha ya Paso rodoblado ya Alto ya Saludar ya Firmes ya Esta fue la participación de mi escorta Con escucha su autorización Para retirar mi personal Corta la derecha ya Corta la derecha ya Muy bien, termina Corta la derecha ya